Desde el COVID-19 procedí a hacerme el examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo. Tengo que seguir una serie de recomendaciones médicas, de protocolos y seguiré dándole atención a todos los asuntos de mi estado, de mi querido estado de Guerrero, a través de los mecanismos que hemos venido utilizando en los últimos días virtualmente. Gracias.